¿Qué onda? ¿Cómo están aquí? Bienvenidos al Dead by Daylight. En esta ocasión venimos con Megan, ya tiene rato que no juego de Survivor. Me eché unas partidas para ganar puntos de sangre, pero pues todo normal, nada del otro mundo. En una me ejecutaron, bueno me mataron y en otra sale. Pero pues vamos a grabar una acá, mira por ahí anda la banda. Se ve en el mapita como lo marcan. ¿Qué trae? Ruina, ok, pero yo no lo traigo la ruina encima. Lo trae a nivel bajo, creo que es el Doctore. Ok, vamos a darle pues. Aprovechar que está aquí Nea, avanzar un poquito el motor. Oh Nea, traes la ruina hija. Listo, yo le doy para que, para que no baje tanto. Le doy la super skill check. Dale Nea, dale. Ya no tardes en gritar, Megan. ¡Hijo! Hay que aguantar, tenemos... Tenemos este. ¿Tendrá sobrecarga? Ok, ya me vio. Se lo tiramos en la cara. Y let's go. Vamos a quitarnos esta mierda si podemos. De una vez, bro. Ya tenemos palera en la casita. Bien, entonces ha ido ruina. Voltea a ver para acá. Ya me destruyó mi ruina. Vamos a reparar este de aquí. Es buena opción. Al parecer es muy pasivo este doctor. Vamos a avanzar un poquito. Y regresamos al motor de acá. Cuidado con la... Con la sobrecarga. Ahí está. Ahí está, bro. Go. Ah, ya subió de nivel. De locura. Nia. Terminamos este. Vamos al que... Al que dejamos tocado por allá. Let's go. Vamos, Shmegan. Bueno, aunque también sacar un ítem estaría chido, ¿no? No me acuerdo si traía ítem. Hello. Uh, ya terminamos otro motor. ¿Me escuchó? Oh. Ah, jale, jaleo. Uno verde, papu. Para que no digas. Para que no digas. Se reparaste de aquí, ¿no? Casi. No está a tiempo. Aquí te la vas a llevar, bro. Vámonos. Vámonos. Vamos, 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 vamos. Ahí viene. Por aquí no hay nada. Otra vez por aquí. No me eché el rayo. Vamos a darle unas vueltas por acá. Vamos a darle unas vueltas por acá. Que pierdes un ratito el burst. Ya tres aquí. Ya tres aquí. Vamos a aguantar cordura aquí. Sí podemos, sí podemos. Creo que me puede ver, ¿no? Ya tenemos de nuevo disponible la ventana. ¿Vienes, bro? Creo que sí. Vámonos. Por aquí estoy viendo un palet. Es muy lineal este killer. Vamos para acá. Se las va a comer todas. Uf, bro. Te la acabas de comer, papu. Tenemos una de aquí al lado y una allá. Vale. Va para allá. Ok. Let's go. A la puerta del calabén. Vénganse. Sacamos un botiquín verde. Fue productivo esto, mens. Shit. No la ve. Ja, ja. Oh, mierda. Oh, shit. Thank you, God. Vámonos. El peor es que estoy aquí cerca de la... De la puerta. Oh, estoy dejando marcas. Oh, corre. Corre. Buah, penitas. Maldito. No sale de aquella puerta. ¿Por qué estoy viendo la puerta? ¿Qué pasó? ¿Mapa? Otra puerta de aquel lado. Creo que así es el mapa que trae este men. Me deja ver los ganchos y las puertas. A ver si la podemos abrir ya. Me imagino que la otra ya está abierta. Porque no dejaba de campear este lado. Vamos a ver, ¿no? Sí, ya está abierta. Vámonos. Let's go, buddy. Esto fue CPC. Es una campeona la megana. A lo mejor el último ya está en la trampilla, ¿no? Vamos a darle la oportunidad. No lo sé. Observamos. No, ya está ahí. Ya no hizo nada de este men. Se quedó ahí parado. Muy a huevo alcanzamos el punto. No puede ser. 19.000. Traía sobrecarga nivel 3. Ruina. Fui el único que no le tocó la ruina a los demás. Radio de terror y barbacoa y chile. Bueno, esta es la partida. Espero que les haya gustado. Y venga, vamos una más, ¿no? El ente nos ha invocado en depósito quejumbroso en McMillan. Seguimos probando a la Spirit. A ver qué tal nos va esta vez. Venimos contra una caja de herramientas. Y una linterna, me parece. Está interesante este mapilla. A ver qué tal nos va aquí, ¿no? Creo que para cargar rápido el... La vaina esta. Y para que se me recupere un poquito rápido también. Ok, no veo nada por ahí. Estoy viendo... Oh, ya la, ya la vio. Ya me vio. Hello. Salta la mejor, ¿qué esperas? ¿Qué esperas, morra? Tengo un poquito más marcadas las huellas. No sé qué haces, morra. No sé qué haces, morra. Ponemos el sótano aquí. Nice. Nice, men. Vamos a ponerle... What? Hasta por acá. Hasta por acá. Aquí no hay nada. A ver, por acá. No, tampoco. Ya está la banda por allá. Si no tarda nada. A ver si salen. No, le están curando, va. Me rifo. Va, sprint. Perfecto. Adiós, botiquín. Se quedó en el sótano. Oh, dejaste el palio de abajo. Y te fuiste al sótano de nuevo, hija. Este ya no está. Órale, papá. Otro menos. No hay que persiguir a la obsesión porque la podemos hacer ejecutar al final. Agarramos a la misma, ni pedo. Igual van avanzando rápido y no les interesa mucho. Ayudar. Sigue el botiquín ahí. Habrá que quedarse cerca de estos motores que es la... Vi una cabecita por ahí. Le íbamos a dejarlo al final, ¿no? Ese no me interesa. Vamos a ver si les se las podemos aplicar. No, creo que nadie bajó. Necesitamos controlar estos tres de aquí. Por aquí hay banda. Let's go. Ok, está aquí. Va a brincar. ¿No brincó? Oh, no brincó. Pero no es la obsesión, es bueno. No hay nada aquí ya. No hay nada. Y me lleva afuera de los... Por allá va, vale. La veo. Tienes que ver a dónde vas, hija. Una para ti. Gratis. Vale. Y vamos a ponerla por acá. No llegas, hija. La obsesión no me interesa por ahora. Vamos. Van por allá. Vale. Vale, bro. Vamos a ir cerrando el paso un poco. ¿Chungo? Creo que no. Bueno, para ti, bro. Aquí mismito ni te moviste, papá. ¿El otro güey se fue para acá? Mejor corre, bro. Vale. Oh, ya la acabas de matar. La acabas de matar. Bueno, esta sigue... Este, la podemos colgar sin pedos, ¿eh? Sin pedos. No, no. No viene para acá. ¿Quién sabe dónde anda? Lo malo es que me tienen... No, manches. ¿Cómo hacen eso? Vamos por Jake. Jake, man. Ven aquí, bro. No tiene paleta. Casi. Está chido el juego, ¿eh? Están jugando a salvar, eso me gusta. Otro para arriba. Esta morra creo que es la que ya muere. Run, 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 run. Adiós. Ya mueres, ¿no? ¿Ivanis? Dímelo. Allá va, Nia. No, 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 no. La dejamos aquí. O que me aplique el lecice. No, va. Me rifo. Me rifo. Oh, shit. ¿Ya hay dos ahí? Va. La obsesión. I want it. ¿Para dónde se fue? ¿What? ¿Para dónde se fue la obsesión? ¿Para dónde se fue la obsesión? Ah, tonto. ¿Vas para arriba, papu? Creo que tú ya revientas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Adiós. ¿A ti te puedo executar? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Justo en la salida, bitch. Toma. Toma. Oh. Oh. Bye, buddy. Bye, buddy. Al final la chingamos, chingón. Chingón. Bah, qué buen cierre. Qué buen cierre. Me encantó. Estrenamos también el memento del espíritu. Estuvo bastante chido. Véngase. Yo digo que hicimos buenos puntos, ¿no? Buenas punteles. GG, men. Sorry por ese mementazo que te acabas de comer. Pero qué chida perca. Qué chida perca. No, GG. ¿No fue GG? No, sean así. Bueno, igual todavía está cargando. ¿Un rango 3 aquí? ¿En serio? ¿What? Bueno. Ah, GG. ¿Me comentan? Vale, vale. Bueno, ahí están las partidas. El espíritu me está gustando. Me está gustando. Está chido. Está divertido más que nada. Tal vez no sea el killer más OP. Pero sí puedes hacer mucha mecánica con él. Puedes engañar. Como que te transporta. No te transportas. Puedes seguir bastante bien el rastro cuando van heridos. El problema creo que ahora en la beta. Me acuerdo que en la beta. Con el video que subí de la beta. Podías ver la sangre con más claridad. Así como con el espectro cuando se pone invisible. Que vean los charcos de sangre más vivos. Creo que le quitaron eso. En la beta sí lo tenía. Pero pues creo que estaba muy OP me imagino. Pero bueno. Igual está divertida la espíritu. Bueno. Sin más. Si quieres seguirme más partidas del espíritu. Ya saben que siganle dando al botón de like. Si no estás suscrito. Suscríbanse ya. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. Y nos vemos en la próxima.